El presidente de la república, comandante Daniel Ortega, recibió al presidente del grupo empresarial SAEA Tecnotex S.A., una de las empresas más fuertes del sector textil bajo el régimen de zonas francas, que opera en el país desde hace 11 años. En el encuentro fue ratificada la voluntad de este grupo empresarial coreano de mantener el empleo e incrementar las inversiones en Nicaragua. En este año cumplimos 11 años de estar aquí en Nicaragua, y todos los años que venimos vemos que cada año se va desarrollando. Por cierto, antes de llegar acá hemos visto el cambio que hubo en el malecón, por el área del malecón, muy bonito. Como inversionista extranjero se siente seguro de que Nicaragua cada año esté subiendo, creciendo económicamente, por un número muy significativo, por encima del 4%. Nos está ratificando lo que nos dijo entonces. Uno, que ellos iban a continuar trabajando aquí en Nicaragua, aun cuando no se reanudaran los TPL con los Estados Unidos. Vietnam tiene más de 100 millones de habitantes con mano de obra calificada, y con empresas fabricantes de hilos, de telas y teñidoras. Es decir, con toda la línea de producción con quien se nos hace difícil competir, sostuvo el empresario coreano. Por ello proponen al gobierno de Nicaragua la producción de ropa sintética con valor agregado para ser más competitivos en el mercado. Con un poco de inversión en otros procesos que aún todavía no tenemos, esperamos que para el próximo año invertir en áreas que todavía no contamos, que son serigrafías. Con esta nueva inversión creemos que podamos alcanzar nuevamente con el récord que teníamos el año pasado, 200 millones de dólares. Con esta nueva ley de Zona Franca que fue aprobada recientemente, es un tema muy importante para inversionistas, así que tenemos, con algunos temas que nos favorecen a los inversionistas, con esta firmeza podemos ir trabajando aún más de 10 o 15 años que fueron aprobados, ¿no? Una vez más. Entonces, esa es la expectativa que tenemos nosotros. Y ahora viene con esta propuesta de dar un salto a lo que sería trabajar con material sintético. Que eso es muy común, pues, desde hace muchísimos años. En la tela, ropa de vestir, eso se incorporó hace muchísimos años. Y en ocasiones hay mezclas de material sintético con algodón. Otra ocasión es puro material sintético, la tela. Entonces, ahí yo le adelanto a él que estamos dispuestos a trabajar con esa alternativa y a encontrar también los mecanismos prácticos para que la operación sea rentable para la inversión que él va a hacer. Nicaragua, junto a los demás países de la región centroamericana, han hecho planteamientos importantes para que el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, o TPP, por sus siglas en inglés, y que impulsa a los Estados Unidos con 12 naciones, no perjudique los acuerdos ya suscritos entre los Estados Unidos y nuestra región. Porque no solamente está el asunto del comercio en términos estrictos, sino que luego se vuelve un problema mucho mayor porque cuanto más desempleo tengamos en la región, más inmigración va a haber de la región hacia los Estados Unidos, y ellos no quieren esa migración. La empresa Tecnotex emplea a 7.000 personas y tiene una producción estimada de 200 millones de dólares, empleo que han mantenido aún con el vencimiento del nivel de preferencia arancelaria o TPL que permitía exportar prendas de vestir producidas con materias primas de terceros países sin pagar impuestos a los Estados Unidos. Juan Cortés, Multinoticias.